Bueno, mi amigo Víctor, ¿cómo estás? Yo comentaba anoche, haciendo un resumen que trato de hacer todos los días, de lo que no quise en el momento. Ah, ya, me sacó, ok. Nos van a cerrar la transmisión por la música, ¿ok? No, ya yo pedí permiso. No se oye tampoco muy nítido. Ya salió el nuevo disco, el nuevo álbum de Shakira, que se llama Las Mujeres, ya no lloran. Bueno, Víctor, cuéntanos acerca de este lanzamiento de Shakira y de todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Adelante. Y 16 canciones ha lanzado Shakira en este álbum, Las Mujeres ya no lloran, un álbum, bueno, dedicado. ¿A quién le dedicó el disco, amigo? No sabemos, estamos preguntándonos, a ver, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería? ¿Hay más canciones para Clara Chía? Bueno, tienen que escucharlos, a ver qué tal. Ahí tienen la puntería, o puntería, que es la primera canción en la que aparece Cardi B con Shakira. Ha sido, bueno, la primera canción de este día, porque en realidad la primera canción fue la producción de Bizarrap, el volumen 53, que fue el súper exitazo en su momento. Shakira, wow, una mujer que lleva 14 premios Guinness, la artista latina con más reproducciones en Spotify. Dice que en este álbum habla de, o que se ve reflejado en sus 16 canciones, la rabia que sintió, la negación, el dolor, la celebración, y el billete que ha ganado, gracias a Piqué. Sí, así es. De hecho, pues, se entiende que algunas de las canciones, como acostumbra, pues, a hacer Shakira dedicada un poco a su vida y directamente a, justamente, su ex pareja Piqué. Tengo entendido que la canción que tiene va a lanzar como sencillo, se llama Última, que es una balada, porque, de hecho, aquí en ese disco incluye algunas de las canciones que ya conocíamos, porque ella fue como recopilando parte de sus sencillos, monotonía, te felicito, la canción que cantó con Karol G, te empujé, te empujé, acróstico, con sus hijos, acróstico, el jefe con fuerza rígida, perdón. No, rígida también. Rígida también. Estuvo un poco rígida en la grabación. Ah, ¿cómo? Estuvo un poco rígida en la grabación. Estuvo rígida, sí, estuvo dura. Y tiene una nueva canción también con Bizarrap, ¿no? Una nueva canción con Bizarrap tiene, sí. Y además tiene este álbum de 16 canciones, tiene un remix de Tiesto del volumen 53, por si acaso no lo escucharon antes. Ahora tiene un remix de Tiesto, ese volumen 53 de Bizarrap, tiene monotonía con Ozuna, tiene un par de canciones con Rao Alejandro, cómo, dónde y cuándo, nació, tiene paréntesis con el grupo Frontera. Tiene de todo Shakira en este disco. Así es, así es. Bueno, vamos a esperar. Seguramente le va a ir muy bien a Shakira. No le ha ido, a pesar de todo, tan mal, sobre todo económicamente. Por eso las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Sí, no, no podemos decir nada en contra de eso, porque la verdad es que Shakira ha demostrado cómo puede manejarse el dolor y convertirse en resiliencia pura. Ahora, ¿tú crees, tú crees, o sea, ha sido usado eso, Víctor, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué piensan ustedes, amigos? Yo no sé, ¿ustedes creen que Shakira se aprovechó de esa situación para sacarle provecho? ¿O realmente escribe desde el corazón, no? Escribe y compone desde el corazón. Yo pienso que escribe y compone desde el corazón y que supo cómo redireccionar la rabia, cómo redireccionar esa traición, que además fue como un poco, fue como burro con todo el manejo de parte de Piqué. Totalmente inesperada lo que hizo Shakira, cómo se montó en esa ola de nuevo. Shakira siempre ha sido una mujer que se ha manejado muy bien en el campo musical y ha sabido mercadear súper bien su carrera. Bueno, estamos en el 2024. Shakira, la primera vez cuando comenzaron a manejarla para que entrara en Estados Unidos, que fue como un relanzamiento de su carrera, fue en el año 2000. O sea, hace 24 años y nosotros no hemos dejado de ver a Shakira en los últimos 24 años en los primeros 10 lugares o 20 lugares de los top mundiales. Así que es una experta. Ella y su equipo son expertos subiendo o navegando sobre las cosas que le suceden. Y bueno, esta traición de Piqué fue perfecta para colocarla ahí. Bueno, aquí la tenemos. O 24, estamos en marzo. Y se acaba de lanzar 16 canciones. Cuando esto llega agosto y luego tiene otro relanzamiento en noviembre y terminó el año con Shakira. Y estamos escuchando a Shakira todo el año. Claro, todo el año. Alguien comentaba aquí y es tal cual capitalizó su dolor de alguna manera, ¿no? Bueno, lo que deberíamos enseñarle, quizás se conoce, no sabemos, debería ser lo mismo la princesa Kate Middleton. En vez de estar escondiéndose, debería ser lo mismo que Shakira, comenzar a facturar. Bueno, ya que tocaste el tema de Kate, cuéntame, ¿qué sabes al respecto? Bueno, ¿qué se sabe? La verdad que no es fácil porque habría que estar allí metido en la familia real. Pero ¿qué se conoce de lo que ocurre realmente allí con el caso de Kate? Y al parecer tienen problemas de pareja, ella y su esposo, ¿no? Bueno, yo mostré una fotografía en el que estaba allí en un grupo, en un grupo, nos tomamos una fotografía con Kate. Claro, cuando estabas con ellos, claro, claro. Hace poco, hace poco, está allí. Busquen la arroba de intercambio original cuando puedan. ¿La tomaste tú la foto? ¿Tomaste tú la foto? ¿Tomaste tú la foto? No, la tomaron, no, no la tomaron. Sí. Kate Middleton, al parecer lo que hay ahí, aparte de la operación abdominal, que supuestamente es oficial, esperemos que sea cierto, y no como las fotografías oficiales, que ya se ha comprobado, Gary y otras organizaciones expertas en fotografías que han estado llenas de retoques desde hace rato, desde que la reina estaba viva. La última fotografía que descubrieron que tenía muchísimo retoque fue una fotografía de la reina con sus nietos, con todos sus nietos. Y bueno, la última fotografía que se había tomado Kate Middleton con sus hijos, que fue la que desató la controversia. Pero sí, al parecer, ahí, bueno, se dicen muchas teorías, pero al parecer hay una traición allí de William contra Kate, que es lo que ha hecho es que el matrimonio no sabemos si está absolutamente resquebrajado, si es una actitud rebelde que está tomando Kate Middleton, pero lo que sí es cierto es que las oficinas de relaciones públicas de marketing, las oficinas de comunicaciones de la Casa Real de Inglaterra están cometiendo error tras error, y eso no es muy frecuente. Es decir, ellos cometen errores como todo el mundo. Se pueden equivocar, pero tienen un manejo terrible con respecto a la comunicación de lo que ocurre con la próxima ley. Yo me imagino, disculpen que interrumpa, yo me imagino que allí lo que ocurre es que, claro, la Casa Real Británica siempre ha sido muy reservada desde muchísimo tiempo antes, desde, bueno, desde que la reina es reina, ¿no? O sea, hablamos de hace cientos de años. Sí. Pero siempre fue muy reservada y no decía absolutamente nada, de nada, de nada lo que ocurría en lo interno, ¿no? Porque el tema familiar siempre era como algo privado, no salía a la luz pública. Pero, bueno, a raíz de que apareció Diana en el camino, Diana se volvió, digamos, la mujer más icónica de Gran Bretaña, pero no por ser princesa, sino por justamente dejar de lado lo que era esa privacidad y ser más pública, ¿no? Sí. Claro. Yo creo que, como bien comentas, ¿no? Ajustándome un poco a lo que tú estás diciendo, las relaciones públicas de allí, ellos no saben manejar eso. Prácticamente dicen, ¿decimos? No, no decimos. ¿No lo decimos? No, no lo decimos. Por eso es que todo es un misterio si lo operan, si no lo operan, si se cayó, si no se cayó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es impresionante, impresionante porque, bueno, se supone que son oficinas llenas de gente capaz que puede tomar las riendas de una comunicación de este tipo y, bueno, enfrentar a los medios. Yo no sé, yo lo veo como está ocurriendo algo allí de lo que definitivamente no se tiene control y, bueno, se generan todo este montón de controversias con respecto a Kate y ninguna respuesta con respecto a qué es lo que está ocurriendo ya oficialmente. ¿Dónde está Kate? ¿Es la del video? ¿No es la del video? ¿Han analizado el video? Con diferentes aplicaciones y, al parecer, no es Kate la muchacha que apareció con la bolsa de verduras y, de paso, eso de que aparezca con la bolsa de verduras al lado de William, los dos cargando unas bolsas, vienen de comprar las verduras. William, que no sabe diferenciar el cilantro del perejil, eso es absolutamente increíble. en el rey. Ah, yo tampoco. Oye, ¿cómo no vas a decir eso? Es un hombre que sabe muy bien lo que es un ñame y lo que es una yuca, pero William no sabe diferenciar el ñame y la yuca. Es lo como chico, no es lo como blanco. Mira, yo no sé si es verdad o no, pero bueno, ahí está el tema. Yo sí quería preguntarte, porque yo todavía no he logrado descifrar el tema de la foto, la foto que retocó. Yo no entiendo cuál fue el retoque que le hizo la foto. Bueno, tiene un montón de retoques, sombras que no van. Pero ¿para qué lo hizo? Más de 30 retoques. ¿Para qué lo hizo? No sé, para que se viera mejor, me imagino yo. Ajá, pero ¿qué tanta cosa puede cambiar? Una sombrita aquí y lanzarle la camisa. hizo un manejo y hizo un manejo y se dice, cuando la comparan con fotografías, con la fotografía con una portada de la revista, no recuerdo si es, bueno, con una portada de una revista muy famosa, tipo Vogue, le toman la cara de esa revista y la comparan con la cara de esta fotografía y pareciera que es la misma. Es decir, pudo haber cambiado la cara de la fotografía en la que se ve rodeada al lado de sus hijos, aparte de todo el montón de retoques que tiene. Es decir, lo que se está sospechando es que, o lo que se sospechaba hace poco, era que estaba tan mal que no podía ni siquiera tomarse una fotografía y verse cómo se veía allí al lado de sus hijos. Entonces, por eso estaba tan retocada. Es decir, ¿qué es lo que se pregunta la gente en el Reino Unido? ¿Dónde tienen a nuestra princesa? ¿Murió? ¿Se escapó? ¿Se escabulló? ¿Se divorció? ¿Está en otro país? ¿Dónde está la princesa? Entonces, por eso es tan grave el tema de que la fotografía esté retocada o manipulada. Claro. Bueno, aquí alguien comenta que al parecer no quería que se viera que no tenía el anillo. Puede ser. No sé. Entre otras cosas. No sé, no sé. Alguien dice que era que tenía un ojo morado. No sé si esto es broma o en serio. Puede ser y por eso cambió la cara. Se puso la cara de la fotografía que le han tomado. Yo no creo nada de eso. Yo creo que eso es puro rumor y además que la prensa británica amarillista porque en Gran Bretaña hay prensa amarillista de la fuerte. ¿No? Ahí, bueno, es increíble la cantidad de cosas que dicen y no dicen. Pero somos los menos indicados para echarle la culpa a la prensa. En realidad, la culpa la tiene. No, no, pero oye, la culpa la tiene la oficina de comunicaciones porque si estamos diciéndose todo el mundo está diciendo la prensa británica tiene la culpa. Ok, che. No, yo estoy diciendo la culpa de la prensa británica que la prensa británica efectivamente alguna prensa es muy amarillista. Pero ¿cómo detienes tú ese amarillismo? ¿Cómo lo detienes? Mostrándola diciendo las cosas como son. Tienes toda la razón. ¿Dónde está la princesa? Muéstrenla. Ah, bueno, está aquí comprando verduras, pero esa no es. Claro, claro, entiendo. muéstrenla ahí, mira, los grámonos del abdomen, tiene cáncer como el papá, como el rey. La operación, la operación al final nunca se supo de qué fue la operación. Bueno, esta semana, esta semana se supo que creo que despidieron a varias personas que trabajan en la clínica donde atendieron a la princesa Kate porque descubrieron que estaban buscando información acerca de los registros. ¿Para qué buscan la información acerca de los registros? para vendérsela a los medios que pagarán por lo menos un millón de libras esterlinas por esa información. Claro. Por eso hablo de la prensa amarillista. Como todo lo maneja en secreto. ¿Cómo? Perdón. Por eso hablaba de la prensa amarillista que les encanta justamente ese tipo de cosas porque, bueno, al final terminan complaciendo al público que quiere saber los detalles de cualquier cosa que tenga que ver con la familia britán, la familia real. Claro. Pero, bueno, los culpables son las personas que trabajan en... Deberían despedirlos a todos los que trabajan en la comunicación, en la comunicación, en las oficinas de comunicación de Buckingham y de Windsor por no haber manejado bien lo que está ocurriendo con la princesa Kate y, sobre todo, queremos saber dónde tienen a nuestra princesa. No, vale. Yo no creo. Yo creo que esta es ella y ya. ¿Tú crees la flaca? Película. Sí, yo creo que era eso. ¿Tú crees que fue por la operación que está tan flaca? Puede ser. Ahora, ¿por qué operaron a la princesa Kate? Está sufriendo de cáncer como el príncipe Carlos que de repente desapareció de la palestra. ¿Dónde está? ¿O esto es para... 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 que no... la gente no esté pensando en qué ocurre con el rey de Inglaterra, sino que esté buscando a la princesa como en el juego aquel de encuentren a Jaimito. ¿A Jaimito? No, no. No era Jaimito, era otro. ¿Cómo se llamaba el juego, por favor, amigos? No me acuerdo, no me acuerdo. Pero, para escalar un juego encuentren a Jaime. Juego de todo. Bueno, no sé. Publicaba los impresos, publicaba los periódicos. ¿Qué dice aquí? A Jaimito aprovechó para... aprovechó para echar una canita al aire la princesa. De repente está echando una canita al aire en Estados Unidos. No lo sabemos. Mira, aquí nos responden que encuentran a Javier, se llamaba... Encuentra a Javier. A Waldo. A Waldo, a Waldo. No, a Javier, a Javier. A ver, obviamente... Ese es el nombre, encuentran a Aguali, no a Javier. A Javier también lo tenían, claro que sí, en 2001, creo que era, el Universal, no recuerdo ahora. Creo que era así, el Meridiano era el que lo tenía. Mira, viene Shakira con una gran gira, dice por aquí, claro que sí, por supuesto. Ah, claro, ya viene con gira, por supuesto que sí. Este, creo que eso es lo que viene con luego del disco, viene la gira. Mira, te voy a decir algo, pero aquí escriben algo en fin de razón. ¿Ah? Escriben algo aquí, si William le montó los cachos a Kate Middleton, con esa fea no tiene perdón de Dios. ¿Listo por aquí? ¿Con cuál fea? Con, oye, vale, desgraciadamente no voy a saber, a ver, dame un segundo nada más para decirte. La chica me ha olvidado. Se me acaba de olvidar el apellido del árabe. Ok, 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 yo sé, yo sé de quién me hablas, la chica que estaba con, que en teoría era amiga de ella y tal, yo leía. Claro, una de sus mejores amigas, como suele ser. Y dije, no, yo no voy a perder mi tiempo con esto, de verdad. De verdad que esto me... No, en serio, en serio, yo dije, no, no, leí el titular y dije, no. A mí, 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 la verdad que me interesa poco, te soy sincero. Ahorita, porque, bueno, estamos hablando y comentando, pero la verdad que no, no soy, no, no, no me, no sé, nosotros somos personas serias, no andamos en esto. Ojo, yo no critico a quien lo haga, a quien lo hace bien, a gente que se dedica de hecho a esto y lo hace muy bien e investiga sobre el tema, ¿no? Pero en verdad que, bueno, no sé, además que es una familia, yo, yo soy de los que piensan, además, y no me, ahorita me da la caecina. A ver, déjame leer a la persona que te haga caecina. Hay mucha gente que no le va a gustar lo que yo voy a decir, pero yo no soy muy de, yo no entiendo todavía por qué existen estas monarquías. No sé. Digo yo. Bueno, es parte de nuestra tradición, parte de nuestra historia. ¿Cómo? Yo sé, los británicos aman a sus reyes, los españoles aman a sus reyes, pero para mí esa, monarquías, no sé, ya siglo XXI, ¿no? Sí, bueno, yo opino más o menos lo mismo que tú. Ajá. Pero estás pendiente ahí leyendo todo lo que hace, ¿o no? Estoy leyendo lo que te escribe la gente aquí, muerta de la risa, porque Sergio también es de la realeza, por eso es que no le interesa. Ah, ok. La gente muerta de la risa, muy raro lo que pasa con ella, yo tampoco entiendo nada. O sea, yo, a mí lo que sí me llama la atención es, el príncipe Carlos, le montó los cachos a Lady G, que era una tipa, una súper mujer, o sea, una tipa, no sé, una mujer hermosísima, con Camila. ¿Verdad? Sí. Y entonces, bueno, dice que Guillermo le monta los cuernos a la hermosísima Kate Middleton, cuando pensábamos que no había otra mujer más bella que Lady G, apareció Kate Middleton con Rose Hanbury, imitando a su papá quizás, dijo, no, no, yo no puedo con una mujer tan bella, vámonos con una fe. No puedo con la belleza, soy como mi padre, soy yo Guillermo. Ya, ya, ¿cómo se llama la mujer para buscarla? Se llama Rose Hanbury, Rose Hanbury, por favor, de los Hanbury, de Canbury, ya de Carúfano. Conseguí. Ah, pero está casada de O'Keefe. Está casada. Y ella aclaró en estos días y dijo, epa, epa, no, 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 pero, 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 esa historia se está oscura. No, no, ya estás ahí haciendo demasiado. No, no, miren, esta es, esta es, ¿cómo es? Rose Hanbury, para que la vean nuestros amigos que están conectados. Veanla, veanla, veanla. Vean a Hanbury, compárenla con Kate, mirenla. Bastante delgada la chica, ¿no? Delgada. Sí, bastante demasiada. Me imagino, ¿no? Bueno. Sí. Ajá, entonces, entonces dices tú que, o que le diste que, bueno, yo no estoy inventando, yo no estoy inventando, yo no soy ningún paparazzo. Ok, ok, pero, ¿qué fue lo que entonces hizo William también le montó cachos a Kate? Bueno, William le montó cachos con Rose Hanbury, y se dice que Kate Middleton, Kate Middleton le respondió a los cachos, por favor, ¿me pueden decir el nombre del caballero? ¿Y qué pasó? Lo encontraron muerto, supuestamente se suicidó, y ese cantito, si era bien agraciado. Oh, wow, wow. Sí, sí, supuestamente lo encontraron suicidado, alguien lo suicidó. Mira, y aquí, aquí están diciendo que el esposo de Rose, yo me estoy enterando, yo me estoy enterando de todos estos cuentos de ustedes, porque la gente empieza a escribir. De la realeza. Es de la realeza también, y dice alguien aquí que además es conocidamente gay. Wow, no sabía. ¿Cómo, cómo? ¿Qué, qué? Dice la gente que es conocidamente gay, no sabía que también, entonces el esposo es gay, el esposo de esta señora, de esta Rose. eso dicen, que el esposo de Rose Henry, dicen eso, yo no sé. Sí, María René, que me dice, yo no había visto la foto de esta señora, de esta chica, yo vi, fue la foto de, 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 que dicen, dicen que yo estuve estalqueando la foto, yo vi la, fue la foto de Kate, la que retocó, esa fue la foto que yo vi, que estaba estalqueando, de cuál era el error que tenía, o qué era lo que yo había hecho, por si acaso, René, que estabas escribiendo por aquí, eso no, no, esta foto, yo no la conocía, esta mujer, esta chica, no, esta chica, no la conocía. No conocías a Rose Henry, yo te la presenté. Bueno, nada, Víctor, la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Bueno, tenemos que hablar de la realeza, si lo de la realeza, es lo que está en boga, nosotros hablamos de la realeza. Ok, está bien, pues está bien, está bien. No podemos hacer más nada, tenemos que complacer el público, la gente quiere saber dónde está la presencia, dígame si yo sé. No, no, que yo digo que al final no vamos a saber nada, porque si efectivamente, pues como bien comentas, eh, esta, las comunicaciones no funcionan, entonces aquí no se va a saber nada nunca de lo que realmente pasa en la realeza. Bueno, yo tengo mis fuentes, yo podría saberlo, yo desgraciadamente tengo un cuñado inglés. Ah, ¿sí? Y desgraciadamente, perdón, disculpe. Mira, vamos a ver qué recomendamos para este fin de semana, Víctor. Antes de recomendar para este fin de semana, quiero comentarte que de inmediato tienen que buscar el documental en HBO, Quiet On Set. ¿Cuál? Si están en Venezuela, a través de Simple TV, por supuesto que tienen HBO. Si están en Estados Unidos, se llama Max, recuerden que cambió el nombre de HBO Max, no se vayan a perder, está en su, la plataforma de su televisor, y ahí está Quiet On Set. Perdón, estoy hablando como un... Quiet On Set. Quiet On Set. Ok. ¿Ok? Quiet On Set. Es, ah, ya sé cuál es. Estoy hablando como un influente. El que habla de la vida de los niños. ¿De lo cómo? De Nickelodeon. De Nickelodeon. correo, me está diciendo Mauro. De Dark Side The Dark Side of Kids TV. Claro, claro, este, o sea, que ahí sale realmente la vida de estos chicos que fueron actores jóvenes, niños, cuando niños, ¿no? Bueno, es un documental impresionante, serio, porque tiene cuatro capítulos, yo no he visto los cuatro capítulos, yo comencé a verlo. Ok. Esta semana. Todavía no llegaba la declaración de 30, Mike Bell, donde denuncia a Brian Peck, quien es el coach de diálogo de él y quien lo violaba, mientras estaba desarrollando la serie ahí en Nickelodeon, pero tienen información, entrevistan a los papás de varios de estos niños que participaban en la serie, hablan muchísimo acerca de Dan Snyder, que es este productor que terminó violando a varias de estas estrellas jóvenes, volvió loca a Amanda Bynes, que es una niñita que comenzó en Nickelodeon cuando tenía como cinco o seis años, o sea, es estrella infantil, y recuerda que hace unos, yo pienso que seis meses, no, como cuatro meses hablábamos de que a Amanda Bynes la habían encontrado caminando desnuda en el downtown de Los Ángeles. Es decir, no solamente que ellos violan a estos niños desde edades de seis, de siete, de nueve, de diez años, sino que transforman la vida de los niñitos. Muchos de ellos cayeron en las drogas, en el alcohol, el mismo Drake Bell se fue, destruyó prácticamente su carrera y está tratando de retomarla ahora mismo en México. Es bastante triste este documental por todo lo que muestra. Primero, bueno, tiene una cantidad de material impresionante acerca de cómo se veían estos niñitos en escena, cómo era el backstage, muestran a varias personas que trabajaban con ellos, y también hay mucha información desde el primer capítulo acerca de varios pederastas que fueron a juicio y a la cárcel, y eran parte del equipo de productores de Nickelodeon. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué fuerte, no! Y se lanza en esta serie, este documental, que me dice que tiene cuatro temporadas, y estoy leyendo por aquí, que ya vieron la segunda parte. Bueno, este tiene cuatro capítulos, y sí, me imagino que va a tener segunda parte, porque todo el mundo está hablando de esto. Se llama Quiet Little Step, The Dark Side of Kids TV. No, ¿cómo se llamaba, Mauro, esta pareja de chicos que ustedes veían mucho? Drake y Josh. ¿Cómo? Drake y Josh. Claro, porque yo sé que la vida de uno de ellos es bastante, o sea, complicada, ¿no? Ha tenido muchos problemas con la mujer. Sí, la hija de Drake y Drake Bell, justo el que está denunciando que le ocurrió todo esto, y también, tanto dentro del documental como en los medios de comunicación, también hay gente o chicos de estos que defienden a Dan Snyder y que dicen, a mí no me pasó nada, o yo no estoy de acuerdo, o se burlan de las declaraciones de Drake Bell. Todo esto está ocurriendo en este momento. Josh Peck, quien era su compañero de Drake y Josh, dijo que, Drake últimamente, porque la gente salió inmediatamente a decirle que porque él no apoyaba a su compañero, y Drake Bell dijo que no todo se hacía público y que Josh sí le había escrito y le había dicho que estaba para él, etcétera, etcétera. Pero ellos tienen una disputa y Drake Bell hace mucho tiempo había publicado que Josh no lo había invitado a su matrimonio, o sea, tienen un cuento de que nunca fueron mejores amigos, etcétera, etcétera, pero sí últimamente publicó que Josh lo había apoyado con mensajes privados. Bueno, habrá que verla, de verdad que es interesante porque estos chicos, Víctor, estos niños cuando son actores, no sé, muy pocos son los que continúan haciendo una carrera como tal actoral, muy pocos, yo digo que todos, por eso digo que muy pocos, son los que terminan, digamos, teniendo una carrera exitosa, ¿no? Pero muchos caen en este tipo de problemas, algunos de ellos caen en drogas y otros terminan pues abandonando, no queriendo saber nada del mundo del cine o de la música, dependiendo del camino que hayan tomado, pero digo, lo he visto en actores, recuerdas al chico que era muy buen actor, Hayley, ¿cómo se llamaba él? El de sexto sentido, que ahora es que va a estar retomando el mundo del cine, porque durante un tiempo no quería saber nada de eso, Macaulay... Sí, el de sexto sentido, y bueno, muchos de ellos también caen en las garras de las sustancias, del alcohol, de las drogas, cuando sus carreras no despegan como ellos, como ellos, no despegan como las tenían cuando eran pequeños. Y Lloyd acaba de entrar en este momento a una clínica de salud mental, y había estado antes en una clínica de salud mental, porque no solamente, él fue quien interpretó a el joven Anakin Skywalker en 1999, está en una clínica de salud mental de nuevo, y antes cayó en las drogas, pero bueno, él sí tiene otro tipo de enfermedades sumadas a eso que tú estás hablando, a los problemas generados porque son estrellas infantiles de alguna manera maltratadas por el sistema, por decirlo de alguna forma, por el sistema que no les permite que cuando crecen, pues, sigan obteniendo papeles de la misma relevancia que obtenían cuando eran pequeños. O sea, la mayoría de estos niños son bastante problemáticos, o sea, se enfrentan a problemas gravísimos con drogas, alcohol, y Jake Lloyd es uno de ellos, y acaba de terminar esta misma semana, la información que da la mamá es que está en una clínica de salud mental, y él ha tenido problemas súper graves, aparte de que fue criticado en su momento y por su participación en Star Wars, y eso también lo hizo sentir, bueno, mal, triste. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, nada, ya lo saben, Quiet On Set se llama, el documento está hablando del cual habla Víctor, y está en Max, no está en Netflix, que preguntaban, no, está en Max, en HBO, lo que era HBO, y dice que Venezuela se puede ver en... Simple TV. Simple TV. Por Simple TV, ok. Que tiene... Bueno, mi querido Víctor, yo espero este fin de semana, si tengo chance de ver Napoleón, que no la he visto, no sé si tú la viste. No. Napoleón, quiero verla, a ver si me... Bueno, me da chance este fin de semana de ver esa película. Está en Apple, en Apple TV. Ah, quiero ver esa serie, está en Netflix, ¿no? ¿Cuál? The Gentleman, está en Netflix, en Netflix. The Gentleman, me está recomendando Mauro. Ayer hubo un revuelo, bueno, The Gentleman, vamos a verla. Ayer hubo un revuelo con el lanzamiento del trailer de Beetlejuice. El estreno va a ser el 6 de septiembre, así que Tim Burton regresa con sus estrellas y además ha sumado a Gina Ortega, Winona Ryder, Michael Keaton para esta segunda parte de Beetlejuice que se va a estrenar el 6 de septiembre y el trailer... Bueno, ahí mostré unos 30 segundos, pero ya el trailer está en las diferentes plataformas y en las cuentas de Warner Bros. y de la película. Ok, ok. Bueno, gracias, Víctor. Nos vamos a ir cerrando el programa por hoy. Un fuerte abrazo, hermanito. Gracias por siempre, por esta conversa, por haberte conectado. Hoy, importante. Seguimos conversando. Bendiciones por estar despierto. Gracias, gracias. A ti, mi padre. Gracias. Feliz fin de semana. Happy weekend. Bye. 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 Bye.